No te vayas, güey. Ya, güey. En enero vuelvo. ¿Seguro? ¿Te lo juras? Te lo juro. No les perro, por favor. Que te quede en enero. Ya saben. ¿Cómo te sientes, amigo Mario? ¿Reiste, güey? ¿También? No llores, amigo. Ya nada, güey. Voy a volver en enero. ¿Seguro? No es por ti, güey, sino... No es por ti. Bueno. Adiós. Adiós. Pues como ya vieron, Juanito... No sé por qué hice eso, XD. Juanito se nos fue, gente. Esperemos tenerlo de vuelta en enero. Como lo dijo, como se ve todo esto. Entonces, esperemos que esté en enero ya por acá. De neta, que somos un trío muy chido. Coincidimos mucho en gustos. Nos gusta salir. Con la mochila podemos hacer muchos streams de IRL muy, muy padres. Podemos hacer muchas cosas juntos. Entonces, esperemos que... Ahorita, pues, se viene diciembre. Fiestas de diciembre. Todos están con su... Con su familia y eso. Mario a lo mejor va para México. Yo seguramente voy para Michoacán. Entonces, ahorita, pues, digamos que pronto no se puede. Entonces, pues... Ya en enero. Vemos qué onda. Vemos cuál es la posibilidad de que se venga. Y que se arme algo chido. Y videos muy buenos, eh. Andale a ver mis cobijas. Ya están. Vamos a ponerlas. Y el día de hoy voy a hacer un directo. Seguramente voy a poner un clip de mi directo en este video. También te voy a poner otro porque... Me robaron mi credencial, mi ID. Entonces, también voy a poner otro clip. Pero más adelante. Ahorita no quiero hablar de eso. No quiero estar por eso. Pero vamos a estar en mi cámara en stream. Vamos a tratar de colgar la tele en la pared. Y esperemos que todo salga bien. Así que nos vemos en stream en un ratito. Ya saben, síganme en Twitch. Acá abajo en la descripción. También compren juegos en G2A. También link acá abajo en la descripción. Todo está acá abajo en la descripción. Chequen la descripción, hombre. Código descuento aquí en G2A, ya saben. Así que vamos a ir. ¿Están? ¿Listo? Sí, güey. Te voy. Se pone de atrás, güey. Pues abre la puerta. Listo. Bueno, raza. Pues quedó lo prometido del día de hoy. Y hoy es otro día. No subí vlog ayer. Bueno, para ustedes ayer. Para mí, hoy. Y tarán. Ya está la tele, raza. Ya está por aquí la tele. Más o menos bien puesta. Espero que no se caiga. Si podemos ver de ese lado de atrás. Ahí se ve como es que la pusimos. Pero la verdad es que en estas paredes no confío prácticamente nada. Así que si un día se cae y les tengo el video de se cayó y se estropeó mi tele de que compré el buen fin. No se sorprendan. De momento, pues, se ve bastante bien. Bastante bonita. Qué padre se ve, la verdad. Ahora sí les cuento muy bien qué pasó con mi ID. Si checamos por acá. Mi cartera, raza. Bueno, yo siempre no sé ustedes cómo organizan su billetera, su cartera. Pero yo soy como que tengo algo raro en la cabeza para acomodar. Siempre he tenido carteras que tienen como que dos divisiones. Este, en la parte de los billetes. Y en la parte de atrás tengo un billete que no lo quiero sacar. Bueno, lo voy a sacar. Ya está muy viejito. Este, si ven, es de dos dólares. Este me lo regaló un primo cuando cumplí nueve años. Recuerdo que en ese entonces un dólar costaba como once pesos mexicanos. Ahorita un dólar está en veinte pesos mexicanos. Así que duplicó su valor en nueve años. Ah, no es cierto. En once, casi doce. Y acá también tengo otros billetes que son de otros países. Tengo cinco euros que saqué en un cajero cuando pasé por Frankfurt en Alemania. Y los demás son Slotis, que son billetes de Polonia. Así se llaman, Slotis es la moneda de allá. Si quieren saber cuánto vale cuatro Slotis, más o menos es un dólar. Este, así que un Slotis son más o menos cinco pesos mexicanos. Y, pues bueno, se los enseño. Estos son los Slotis. Son los que más extraños. Los otros son cinco euros. Y pues aquí los tengo de recuerdo. Si alguna vez vuelvo a ir a Polonia, pues ahí tengo. Después, por esta parte, tengo todas mis tarjetas de banco. Tengo tres tarjetas de banco. Y tengo acá las del cine, gente. Que me, que bueno, me encanta ir al cine. Tengo de Cinepolis y de Cinemex. Del otro lado tengo tarjetas X. Esta es una tarjeta de, de, de Innova Sport o algo así. Luego tengo las de las membresías de las tiendas como Costco y Sam's. Luego tengo mi licencia de conducir en la que sigue. Y, donde no hay nada, este, pues debería ir mi tarjeta de mi identificación, mi ID, mi INE. Estoy bastante molesto, gente, por todo esto. Este, les voy a poner un clip cuando pasó esto. Por error, te la dimos a él. ¿A él? Ok. Ahí te marcó un sonido. Agarrá, mochila, voy. Sí, así es. Este, me entregaron mi ID a otra persona. No sé por qué chingados hicieron eso. Sinceramente, estoy muy molesto por eso, raza, porque no es algo como que X, ¿sabes? O sea, le dieron mi identificación a otra persona. No puedo hacer prácticamente nada con mi identificación, según yo tengo entendido. Nomás la reporto como pérdida y tengo que sacarla. Pero sí es un show si yo quiero sacar otra identificación. Porque yo no soy de Jalisco, yo soy de Michoacán. Tengo que ir hasta mi casa, hasta por ahí, bien lejos, a sacar mi ID. Entonces, no sé qué voy a hacer. El día de hoy fui a Walmart, quería pagar con mi tarjeta de banco. Y cuando pagas con una tarjeta de banco, te piden tu ID para tu identificación. Para ver el reverso y ver que las firmas sean las mismas. Para que sepan que es tu tarjeta de banco. Entonces, casi no me aceptan mi tarjeta de banco para pagar en el Walmart. Porque no tengo mi ID. Entonces, estoy muy molesto por eso, gente. A ver, voy a hacer un paréntesis. Ya terminé de grabar este video. Todo lo que van a escuchar, ya lo terminé de grabar. Estaba bastante molesto, sinceramente. Disculpame, vato, si estás viendo este video. El que me acaba de mandar un correo. Ya había terminado de grabar todo. Estaba a punto de acostarme. Este, iba a poner un poquito de Netflix por acá. Y recibo un... Bueno, checo notificaciones en mi celular. Y checo este correo que dice lo siguiente. El lunes asistí a una plaza a jugar billar con mi chica. Cuando ya iba de salida, me he entregado un tuine por equivocación. La verdad, yo apenas me fijé. Ya que esta semana ha sido un poco pesada por la universidad. Aún así, me avisas que el día estás libre para entregártelo. Bueno, ya salió mi ine. Discúlpame si me exalté un poco. Pero debiste haberte fijado. Ay, qué bueno que está. La verdad, me siento muy tranquilo. Me siento muy tranquilo. Ya le iba a hacer de pedo yo al lugar y todo. Pero bueno, omitan lo que dije al final de este video. Igual dejen su like por ahí. Pero bueno. Qué curioso, raza. Justo grabando este video, me llegó el correo del vato. Igual. Gracias, compita. Y qué mal que no te diste cuenta. Checa el nombre primero, pero no pasa nada. Ahora sí. Disculpa por lo que voy a decir, pero sigan viendo este video. Se me hace muy tonto para empezar que te piden tu ID. Este, porque es como para qué vato. Si voy a estar allí, si pasa algo, pues allí háblame. Allí voy a estar. No es como que me estén dando algo. A lo mejor supongo que es porque te dan las bolas del billar y eso. Y te dan tu ID. Cuando la regreses, pues te la regresan. Pero qué tontería que, o sea, ni siquiera la morra se fijó. O sea, no le preguntó ni su nombre. Simplemente le dio la ID y se la llevó. Y tampoco el vato se fijó en que no era su ID. Al parecer el vato no ha vuelto a este lugar a regresar mi ID. Y no ha ido por la suya. Ni siquiera se ha dado cuenta. Supongo que eso ya andaba bien pedo. Guardó el ID. No se fijó y hasta el momento no ha visto. Voy a reclamar, claro que sí. El día de mañana voy a reclamar. Aunque mañana tengo un viaje. Llegando del viaje voy a reclamar qué pedo con mi ID. Si es que a lo mejor no me han llamado y ya la tienen. Que el vato la devolvió. Que la neta no creo. O es para reclamar. Y si no me la van a dar que me paguen viáticos. O sea, voy a exigir eso. Me voy a poner mamón. Porque son pendejadas esas. Voy a pedir viáticos para ir hasta mi rancho. O sea, que ir hasta mi rancho de aquí de Guadalajara. Son un aproximado de unos $2,300 pesos. Que son más o menos unos $115 dólares. Porque es caro. La gasolina son como $500 dólares. Son como $50 dólares. Y bueno, como $70 dólares más o menos. Y el resto es de las casetas que pagas en las carreteras. Entonces, es caro ir hasta allá. Tomas el tiempo. Un show. Si quiero ver el lado positivo. En algún momento yo quería cambiar mi ID. Quería sacar una nueva. Porque en la anterior puse que no me pusieran mi dirección de mi casa. Entonces, cuando yo quiero contratar un servicio. Hacer esas cosas. Tengo que llevar mi ID. Y tengo que llevar un recibo de la casa. Porque no tienen la dirección en la credencial. Entonces, si la saco o no voy. Ya pido que pongan la dirección. Y ya no tengo que llevar cada que quiera contratar. No sé, un servicio de celular o algo así. No tengo que llevar la ID. Y el recibo de la casa. Y no simplemente la ID. Igual y puedo dar todo en un modo positivo. Pero eso no quita. Que sean muy estúpidas las personas que. Que hicieron esa tontería. La verdad estoy muy molesto. Yo digo que. Unos cuantos likes. Para grabar en el momento. En el que vaya a la tienda. Y les reclame. Oye, que pedo con mi ID. ¿Dónde quedó? Y a ver. Armarles un showcito. Porque no quiero que esto se quede así. ¿Sabes? Es una tontería. ¿Cómo le dan mi ID a otra persona? No sé. Estoy muy molesto. Bueno, raza. Ya me voy a dormir. Mañana tengo un viajecito expreso a Morelia. Tengo que ir a comprar unas cosillas. Ya lo verán en el vlog de mañana. Cuídense mucho. Y esperemos que todo salga bien. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. 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 Bye.